Radio 13 presenta comentarios del espectáculo con Angie Trujillo. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos otra vez a través de este medio que Radio 13 y todos ustedes han hecho posible. Hoy, lunes 9 de noviembre, se anunció algo que tal vez muchos, pero muchos esperaban, y la verdad a mí me da gusto, aunque tengo mis reservas. ¿De qué se trata? Del lanzamiento de un nuevo material discográfico de Mecano, esta agrupación española que vaya que nos brindó muchos éxitos entre la década de los 80 e incluso todavía en los 90, pero que si no mal recordamos, en 1998 decidieron decirse adiós para siempre. Dijeron que nunca más se iban a reencontrar sus caminos, pero pues digamos, ¿qué será? El dinero, la mercadotecnia, la necesidad de volver a estar en los escenarios o al menos en boca de todos, los reencontró, hay que aclararlo, para una sola canción. Hoy su compañía disquera Sony BMG Ariola anuncia el lanzamiento de lo que será un paquete digno de fanáticos de Mecano. Bueno, un disco que va a incluir todos los éxitos de este trío, va a incluir también dos DVD, en uno pues podremos ver todos los videoclips que grabó Mecano a lo largo de su carrera, y en el otro pues material inédito, material adicional, se incluirán fotografías, todo vendrá en una cajita y nada más le faltará hasta el moño para regalo. Casualmente lo anuncian que será mes y medio antes de Navidad, ojalá seguro lo van a lanzar a la venta para esa época, para que suba como la espuma y se coloque en los primeros lugares de venta. Así digo que este es un material digno para aficionados, porque si no mal recordamos también, en 1998, después de una pausa de seis años, Mecano regresó con el disco de Ana, José y Nacho, que de por sí ya era una recopilación, que sí nos incluía siete canciones inéditas. Y después de una serie de presentaciones, José María dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, ya me quiero desentender de la música. Se alejó, hasta el momento se dedica a cuestiones artísticas de pintura, alejado, dedicado completamente a su familia. Nacho sabemos que en el 2005, nada menos que compuso el musical de hoy, no me puedo levantar, que a la fecha pues continúa con sus presentaciones, que estuvo en nuestro país con mucho éxito y que también todos los seguidores de Mecano, o sobre todo si somos jóvenes o jóvenes de corazón, también por qué no decirlo, y vivimos esa época de los ochentas con mucho gusto, pues disfrutamos este musical. Y Ana, pues también sabemos que siguió una carrera como solista, no le fue tan bien, hizo una gira incluso con Miguel Bosé, esa sí fue muy exitosa, pero era por la mancuerna, pero realmente materiales como solista no le funcionaron mucho. Así que ahora regresan, aunque sea con una sola canción que de momento se anuncia. ¿Esto qué nos deparará? ¿Ustedes qué creen? ¿Se reencontrará finalmente Mecano otra vez, al menos, para una serie de presentaciones con el pretexto de ahora sí decir adiós a su público, o por qué no, de celebrar más de 20 años de que apareció esta agrupación, 25 años, como en su momento ya han hecho Timbiriche, recientemente Magneto, y pues por qué no sumarse también a esta fiebre de los reencuentros y de las nostalgias, como ya que habíamos hablado. ¿Cuál es su canción favorita de Mecano? ¿Por qué no me la escriben? Y sobre todo, ¿qué opinan de que va a salir una nueva canción de este grupo característico de los ochentas? Sin duda, si hay que reconocerlo, uno de los mejores, que marcó a toda una generación, porque nos trajo nuevos ritmos, baladas, canciones muy rítmicas también, que todavía hoy en día cantamos muchos de nosotros, cuando llega ya el fin de la noche, en una reunión con amigos, o por qué no, hasta en una discoteca también. Soy Añi Trujillo. Un besito a todos. ¿Qué canción es mi favorita? Me preguntan por allá. De Mecano, yo creo que Hijo de la Luna es la canción que más me gusta de esta agrupación. Tiene muchas. Hawái Bombay, que también es preciosa. La Fuerza del Destino, que por cierto va a estar incluido en este nuevo compilado, con una remasterización. También es muy buena canción. Mujer contra Mujer. El 7 de septiembre, Dalí, por supuesto. ¿Cuál es su canción favorita? Escríbanme y díganmelo. A esta dirección de correo electrónico que aparece aquí, que como saben, ahí recibimos todos sus comentarios. Muchos besos a todos, a Estados Unidos, a otros países que nos escuchan, que nos ven desde Europa. Y recuerden, las noches del gallo, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Ahora sí, ya me voy. Soy Añi Trujillo. Hasta la próxima. Gracias.